¿Quién puede durar más con este famoso tema español, la malagueña? Memo durará harto y tiene muchos pulmones, algunos creen que es guata. Son los pulmones que los tiene bajos. ¿Cuánto duramos con el malaguey? Es un desafío. ¿Quién quiere partir? La actriz tiene capacidad pulmonar. Depende de cuánto fumé ayer. ¿En el estudio o qué? No, aquí dale. Vamos, probemos la capacidad pulmonar. Dice... Malaguey... 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 Muy bien. Es buena. Oye, pero tiene que decir alerosa. Es buena, no es buena. Es harto. ¿Quieres probar? De pie, pero porque la capacidad... Ya, pero ojo. Para mí, no para mí. Ya, pero escúchame. Ahí empieza a contar el crono. Hizo 21 la Dani. Veamos cómo está la capacidad pulmonar del cantante lírico Pablo Zúñiga. Lo voy a decir desafinado. Ya como que paró un encuentro. Está respirando de muchos lados parece. 18, temblón 19. 21 tiene la Dani, hasta el minuto de la Dani va ganando. En este momento le toca a Mary. Pero yo tengo los pulmones hechos bolsa. No, otra más. El libro a Puebla. ¿Hay premio? Ya. ¿Qué acha? Malayee. Lo está tirando todo. ¡Cómo agarran? 21, 22 y 19. Yo sí que estoy hecho mierda, o no lo sé. Me decían 17 pulmones. Hace 20 años que hay fumar, pero... el daño está hecho. Déjame que échale. ¿Qué dejaste de fumar? Que el pollo diga culiquitaca, nada más. Voy, tranquilo. ¿Mala qué? Yo me caí en la mesa. Por eso la caí. ¿Pero qué onda? Está pero pésima. Es como otra persona. ¡Oh, bueno! ¡Un empate! ¿Qué te pasaste? Desempate. Desempate. Ya. ¿Ya te toca? No, yo usé mal el vibrato. Ya. Vamos, uno, dos, tres. Mala yééééééééé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste? Dura menos. Es la segunda vez que no dura menos. Es la primera vez más. Y bueno, y ahora sí, aquí me cuadro. ¡Están matando un hueón! ¡Están matando un hueón! ¡Están matando un hueón! ¡Pollito maldito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!